¿Saúl y Narci? No, es más Narci que Saúl. Saúl tenía tochos. A mí me sale con cabeza y todo. A mí no, miradlo a los demás. A ver, eh... El tío te sale con casco, mírame a mí. Sí. Casco y pintura en arambla. Y esa pintura en la cara, tío. Pareces mal que Jackson haciendo thriller. A ver, somos... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho... Y nueve. ¿Pancho no está hoy? Nueve. Vale, vale. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho... Aplegamos, ¿no? Y no falta nadie más. Aplegamos. Aplegamos. Borja, de rosa, eh, acuérdate. A ver, ¿quién va a coger el amarillo, tío? Vamos con Filomena. La ha elegido el fuller hoy, eh, que lo sepáis. Filomena. Echadme las culpas a mí. Uf. Filomena. Filomena, madre mía. A ver lo que puede pasar con Filomena. Filomena. Me huele. Ah, rojo. Ya me sale automático. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. En el momento en que el saque ya 10 puntos y a misa ya no me pongo de rosa ya, boacachán que lo hace Correcto, correcto Bueno y se la queda última Macrobacias, ya empezamos, ya me cago en una puta con lo mal que se me da esta mierda El doradito ese mola, eh, no sé quién lleva el dorado, pero mola Antavales Hostia, hay una maquina de acelerar el metro por ahí, ¿no? Eh, eh Cuidado que aquí no entramos todos Que no entramos todos, coño Dios, 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 corre Maca, no te tuerzas, eh No te puedo empujar en el aire, Aena ¡Aena, qué cabrón eres, hombre! Ah, que eres tú, que eres tú Qué puta mierda asquerosa No, el puto Misa, ¿pero cómo? ¿Pero Misa? ¿Qué? Apareciste de repente ¡Cambal, si de repente ves que te pasabas! Si no me pegas a mí, te pasas de largo No, no te deshacerás, ¿eh? No te deshacerás, eh, tío Que vas de azul ahora, vas de azul Claro, macho, me ha jodido Sí, 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 sí Ya tengo a Misa adelante que lo veo de los cines ¡No, qué oscura me dio el Diego, chaval! ¡Mira! Puto Aena, tío, asquerosa, tío, de verdad No, no me des, no me des, no me des No puedo, misa, no puedo No, tú, tú, ahora voy yo para allá A decirte, tío, venga Uf, menos mal que me torcía Aena Porque ibas a por mí No, no, unos cojones, ya por ti Voy con tu rebufo Se va a caer, uf, el azul encima mío Dios, mira que os quedan al Si buscan al miso, chaval Ya, fue a por mí directo, el cabrón ¿Qué caos? Algo lo has hecho, misa, algo lo has hecho antes A ver qué parlo Pero, pero, pero si lo ves desde mi cámara Parece que viniste directamente a por mí Pues entonces no mola tanto pegarte a ver, a ver Dios No, paren Me cago en Dios, no veo por dónde vamos No, 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 ya lo intento, Diego Uf, misa, tío, ya ves Ya, 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 te has torcido tú Te has torcido tú Me ibas torciendo, me ibas torciendo Y yo lo podía corregir Ya, pero, 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 padre No me echéis las culpas a mí Que os doy cuando estáis torcidos No, hombre, no Es que me ibas torciendo tú, hijo monstruo Qué cabrón Es que tú, misa Estoy viendo que ibas de lao al lado Porque alguien me dio ahora Alguien me dio No, piensa por mí ahora No, no, pegaste contra el tanto Porque te mataste No, 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 no voy por ningún lado Uf, Dios Hostia, hostia, hostia Lo controle, lo controle, Diego, chaval, lo controle, tío Ah, no, 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 no es Fuller Coño, es Borja Sí, es Borja, es Borja, tío Es Borja Gilipollas de los cojones Venga Fuller Venga Fuller Llamadlo, llamadlo por teléfono Me cago en la puta Oye, no hagas el trabajo sucio del gocho, eh Qué temazo ¡No, joder, justo! ¡Y a Borja! ¡Mira a Borja, chaval! Lo libraba, tío Lo libraba, joder La mierda Dios, le toqué justo Cuando ya saltaba por la rampa, tío Qué asco, tío Joder, tío La mierda, joder Crea que no le daba, tío Y le pegué en el aire, joder Cuidado, ¿eh, silboso? Por arriba, a ver si fue Zanganón, cabrón Sí No, no, cómo se me marcha el gocho así Hostia Mira la ni buena, chaval Vaya de rap y patrón ¡Misa, misa, 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 gocho! Perdona, me viniste a por mí Yo fui torrector Siempre ha sido lo mismo Caíste torcido Sí, hombre, que sí Oye, Borja, tenés el insulto muy suelto, eh Muy suelto Pero siempre, eso siempre Con Dios Caís torcido He dicho, gocho, he dicho, gocho, nada más Hombre, joder Muy, muy suelto, eh No tenemos la culpa que sea el Muño Jajaja Puf, puf, puf Puf, todo Dios por ahí de lado Uy, Diego Diego ¡Dame! ¡Claro! La maldición del primero, tío La maldición del primero para Ena La maldición del primero para Ena La maldición del primero para Ena ¿Por qué, tío? ¿Por qué, tío? Me cago, tío Fuller ¿Qué hiciste ahí? Marihuana que me dejó de poner el coche Marihuana que me dejó de poner el coche Marihuana, que me dejó de poner el coche Marihuana, que me dejó de poner el coche Pero yo, ¿qué haces aquí ya? ¿Cómo fue eso? Lo pude coger por abajo Había por abajo una planta ¡Pasa! ¡Pasa! ¡No me pego! ¡No me pego de milagro! ¿Cómo ha pasado, chaval? ¿Cómo ha pasado ese día? Cuidado, cuidado. ¡Uff! ¡No! ¡No te marches! ¡No te marches! ¡Me cago en la puta! ¡Venga, el azul! ¡Hago en la puta! Y yo frené, yo... No, no, si no freno me llevo a Dieguito y a... ...y a Ena, que estaba en contacto. ¡No me jodas! ¡Vaya curva! ¿Cómo me salgo ahí, tío? ¡No! ¡Uff! ¡Martín! ¿Eh? No, ya, pero yo no fui a partir ni nada, ¿eh? ¡No! Ya. ¡Venga Fuller, anda! ¡Me cago en la puta! ¡Vamos, vamos! Acostate tú, Guiado. ¡Corre, corre, corre! ¡No! ¡Cago en la puta! ¡Toma! ¡Chup, chup, chup! ¡Más puntos alzándanos! ¡Chup! 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 ¡Guerrula, tío! ¡Me entró en éxtasis, tío! ¡Ya! ¡Ya! ¡Que ha competido, que ha competido bien, tío! ¡Ha competido bien! ¡¿Qué?! ¡No, no! ¡Y sin chocar a nada, por mucho que no echaréis las culpas! ¡A mí me echaste dos veces! ¡Por delante de Borja, ¿no? ¡¿Eh?! ¡Conmigo con el centro, eh?! ¡Por delante de Borja! ¡Yas! ¡Correjita, se amplía la ventaja! ¡Llegamos los cuadros de arriba muy pegados, eh! ¡Perdona! Y yo tampoco llegué tal de... ¡En el 28! ¡Todos los cuatro, tío! ¡En el 28! ¡Los 5! ¡Los 5! ¡Los 5! ¡No, 28! ¡Sí, sí, 4, 4! ¡Joder! Pero ¿por qué? Pero por el 28, 5. ¡2? ¡Veatio 5! ¡Llegamos los 4! Sy, sí, tío. Bueno, esa curva ahí, del final estuvo allí... ¡Dios, dimas, tío! ¡Casi se metan por culo los cuatro, eh! ¡Buah! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡El milagro, tío! Si no fuimos TIS para una esquinita ahí, vos! ¡14. cela ecto. ¡14 . Ya ese os empleo. Sí, sí, yo estoy tú y Dieguito atrás, sé que iba pegado a ti. Dieguito también la libero. Yo chapeé frenos ahí a los dos. 14 puntos, 14. Tensión, chaval. Ahora, a mí ni hay que avisarlo, tío, que no está en el grupo del trago. No, pero está en el otro grupo, está avisado. Ah, es verdad, está en el GTA. Claro. Está con Marta, o pico, con la novia. Que ya no es la ex, otra vez. Pero es la novia, otra vez. Hombre, cuando quedas más de siete días seguidos. Claro, yo es que eso no lo entiendo, Maríbal. O seguidos, no sé si seguidos, pero... Hostia, el Itali, ¿no? Este. No sé qué decirte. Es que no lo sé. Está también el eSport. Este aquí va muy bien. Nada. Nada, yo voy a coger el Itali. El RSX y no sé qué pollo. Tiene una pila de cosas. Mierda, no sé lo que cogí. Creo que me equivoqué. Decima me cambió el color. ¿O no? A mí me cambió el color. Tuve que cambiarlo la mierda esta. Tiene pinta de ser muy gordo este coche, ¿no? A ver. Yo no sé cuál cogí. ¿El RSX ese, R? Sí. Sí, sí. Yo también, yo también. Me equivoqué, coche. Me cago en mi puta madre, hombre. Mira dónde. Salgo perfecto. Venga, primera, hostia, ya. Iré para atrás y eran todos... Pero vamos. Vamos. Este juego, tío. No, no. Pero la reproducción verás que no es eso. Ya verás, ahora. Ahora. Madre mía. Dios. La cea como el cubo, hombre. Ah, tío. Es que no acelera, tío. No acelera este coche, chaval. Y ahora el video toma por culo, hombre, encima. Tócame los cojones, a mí. Panas, cojones. Quita de ahí. Otro. ¿Ves? Es que es increíble, tío. Dios. ¡Putos coches de mierda, hombre! ¡Oh! ¡Muy bien, manche! Bueno, bueno. ¿Cómo puedo pegar en esa puta mierda, tío? ¡Ay, Dios mío, me liaste, bro! ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto, tío? ¡Mira, Misa! Pero es que es un manco. Es un manco, tío. Es que es un manco. Es muy manco. Todos aquí, perdona. Pero que hay una curva que te saliste de frente, manco. Sí, bueno. Pues hay uno más manco que yo. ¡No frenó! ¡No frenó! ¡No frenó! O sea, me cogí a ver esto. Venga, a ver si pegaba a alguien. Estoy haciendo la vuelta mejor, tío. O no saliste y me acabáis de pasar ahora, tío. Bueno, bueno, era increíble. ¡Puto coche! No pillo ni el rebufo del que tengo delante, tío. Es colada esta vida, tío. No veo, no veo. Muy fácil. Mancoo. ¡No, hombre, no! ¡Vete a tomar por culo! ¡Vete a tomar por culo! No le pide el rebufo, tío. ¡Me cago en Dios, Borja, tío! ¡Va desplazando E.S. ¡Ese es! Mira, 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 mira. ¡Boca abajo, boca abajo! ¡Boca abajo, corpita, tío! En una recta casi, boca abajo. ¡Una recta, cago en Dios! ¡Me cago en la puta! ¡Me cago en la puta! ¡Me cago en Dios! ¡Tío, ahí hay un cierre, tío! ¿Qué es eso, ese hueco ahí, tío? ¡Pero ahí, mira, tío! Voy y pego con... Bueno, 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 bueno. ¡Puto silboso, cago lechete! ¡Ay, Dios, ahí! ¡Ahí, fulero, así, fulero, así, fulero! ¡No podía por nada, tío! ¡Me estáis putaando mucho, tío! ¿Qué pasa? Estamos fatal, tío. ¡Madre mía! He tomado todas las putas curvas bien, tío. ¡Joder! Estoy fuera ya, esta carrera. ¡Uff! Muy nervioso. Dos vueltas encima. ¡Vete a la puta parcha, coño! ¡Ah! ¡Joder! ¡Me cago en la puta! Oye, Mer, ¿es verdad? ¿No ha jugado o qué? No, está ahí liado, la verdad. Ah, pues yo sé una que tenía que estar en la última o qué. O puntos. Si lo pasas a puntuar. ¿Hoy no va a puntuar? Claro. ¡Jorja! Claro, lo que pasa es que si no juega el último, ¿tendrá que jugar el penúltimo con la rosa o cómo? Es que no acelera, tío. No acelera. Se ha jugado siempre el 50% en las carreras. No acelera, tío. Frena mucho, se queda clavado, vale. Pero es que luego no, no, no tira. No chicha. No chicha. ¡Ah, por no frenar ahí, mierda! Con lo bien que iba. Hostia, no. Cajo en la leche, puta. Hostias. Ya sabía yo, es que me cago en Dios. Libro una y como el puto árbol ese. Pero ¿cómo me como ese puto árbol ahí? Vaya, vaya, vaya a la carrerita, tío. ¿Y esta qué, tío? Pues ve, yo iba a salir por detrás del tal vinchaste más atrás. Que no se ve una puta mierda esa curva, tío. Sí, no, no, no se ve una mierda esa. ¿Qué hay que decir? Que hay alguien más recto ahí también, ¿no? Esta vez no, pero aún así no la comimos. Pero en la primera vez también, ¿no? Suiste y recto. Sí, 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 sí. O sea, que hay más mancos aparte de ello. La maribona, chaval, comiéndose árboles. Esta carrera jodida. A mí me está jodiendo mucho. Ah, entiendo esta carrera. No me espero las curvas, no me espero nada, tío. ¡Mierda, no! Venga, hombre. Me cago en tu puta madre. Me cago en tu putísima madre. Me cago en la leche. Ah, si estaba ahí, maribona. Uf, el rebufo. Hasta luego, chaval. Uf, yo tuve que cenar dos horas antes. Dos horas antes. El mismo hueco de antes, tío. El mismo hueco de antes, tío. Uf. Tuve que hacer un interior ahí como fuera, vaya. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué hago con este rebufo? Hago nada, no hago nada. ¿Qué te pasó? Se me derrapó el coche con el rebufo. Oh, hay más dinerito. Eh, no se hagan ahí todavía. Uf. La cara de mierda, tío. Pero de asco, vaya de asco. De mucho asco. Y todo de los putos árboles ahí en el medio dos veces contra las... Chega el coche, tío. Que el coche no parece. Parece. Ah, pues el mío no me disgustaba el coche, eh. Pero no se ve. Yo, la verdad, que no veo para dónde van las curvas. No, 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 no. ¿Y qué tengo que fijarme? Porque me cago en Dios y le pongo velocidad y no ando una puta mierda de aceleración ni nada. Esa mierda de que pone ahí no sirve para nada. Es que te cojan todos. Pero los hay mejores. Es que lo que me... ¿Qué sé yo que cojan todos? Están acá. Pero si lo supiera, si lo supiera, me cae un dios de ti, la verdad que lo cogea. ¡Para un dios! Coge esto tan rara, tío. Estaba diciendo maligona, el Itali este. Estaba diciendo... Estuve buscándolo, estuve buscándolo al final. Era el primero. Era el primero. Salía el primero. Salía el primero. Pues el RS iba de puta madre. A ver cómo es usted. Una vuelta, vale. ¿Esto qué es rally o qué? Eso parece así. Que sale el flash head aquí. Que sale el flash head aquí. Es rally. Bueno, otra vez que ha ganado con ese, ¿no? Aquí no tiene fácil, Borja. Aquí no tiene fácil. Creo que ganó el Sugoi. Porque se iba menos. Pero claro, según la carrera. La otra carrera sí era porque se iba menos. Pero esto es una mierda, mira. No hubo un Sugoi. Aquí todos flash head. Ni Zang gano. No sé quién es el dorao ese, pero me mola. Ese dorado ese dorao mola mucho. Es marrón calzada. Tenía que dejar poner colores personalizado. ¡Oh! Que siempre se llenó. Me he roncada, tío. A mí me volvó. Me voy. Me he roncada, tío. Me he roncada en el aire, tío. ¡Mira! ¡Ahí lo hayamos subido, tío! Bueno, tío, tío. No, había un salto ahí traicionero, tío. Mira el árbol este. Ah, nada, nada. Ya, pero hay que librarlos, de nuevo. Tío, sí, me pongo mirando para arriba, tío. Joder cas. Dっと pudiendo. ¡Diego, Diego, Diego! ¡Diego, Diego, Diego! Es mi puto padre, tío. ¡Mira! ¿Quién es esa? No, el chirroso, tío. Tío, me... ¡No! ¡Mierda por reírme! Comiso, te salvas de esa, tío. ya me empujó pilo antes que iba yo muy bien muy guay no digo que fuera de de pero yo no ando diciendo estaba haciendo el intentar hacer el truco que tú dijiste de ir por último pero conduciendo bien pero me voy queriendo sin querer el de ir el último y pero cerquita y que si es cuando se cayeran ya pero los de la hora de ello no ya no les veo pues mira para hacer una para hacerme una igual que es la borsa no no yo también si es total acá por el mundo Ya hay que frené, tío, a saco. A ver, nada, aquí ya no hay, no hay, no hay, no hay, no hay carrera, no hay carretera. Ya, 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 no te preocupes, no te preocupes, nos volveremos a ver. ¡Hostia! ¡Venga, eh! ¡No puede ser! ¡No puede ser, tío! ¡Joder, tío! Es que hay peña por todos lados, tío, es que es imposible, tío. Oye, eres lo más gocho que hay en el planeta, tío, te lo doy así de claro, te lo digo. Vale, vale, tú tranquilo. No, no, y es que ya me da igual ser el morado, el violeta y su puta madre, hombre. Me cae por el vídeo, sin la puta vida. ¡Ya se acabó bien! ¡No! ¡Oh! Sí, 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 esto es... ¡Va por barrios! ¡Va por barrios, pino! ¡Oh, hay una piedra ahí metida! ¡Va por culo, tío! No, y a veces por el centro, no he metido la carpuneta. ¡Mira, chaval! Estabas aquí y desapareciste. ¡Nah, Zanga, no! Acábala, que me requitas unos punticos. Porque yo no llego. A la boca de mis ánimos calientes. ¡Yo! Sí, encima que te estoy diciendo que el truco, vas a acertar algunos puntos. ¡Qué delante mía! ¡Ah, toma el por culo! ¡Me cago en mi puta madre! Bueno, anda, tranquilo. ¡Uf! ¡Qué liada! Voy a liar la cago en el que da ahí, tío. Bueno, 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 bueno. Vale, tío. Le pigo en el salto, tío. Es que increíble, tío. Venga, hombre. Esto es una mierda de juego, tío. Una mierda de juego, tío. Una mierda de juego. Le pega el salto justo cuando estoy tomando la curva, tío. Salió volando, tío. Sí, sí, me pasó un par de detalles a mí. ¡No, hombre, no! ¡Vamos! ¡Uf, qué sudada! Bueno, 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 bueno. ¡Joder! Y a mí también me molo. A mí que ver de parís me molan. ¡Oh, Dios! Había mucha peña, tío. Por medio, tío. En todos los lados. Es imposible. ¡Uf, qué más esto! Tiene el hacha en la mano ahora mismo. ¡Mirad qué poquito me quedó! Hostia, ¿qué te quedó, Misa? ¡Nada, nada! Ahí al lado. Estabas ahí, ya. Pensé que me iba a quedar más. Pero bueno, no. A ver. A ver, vale. Me... Va. Amor de criducha, hermanos. Sí, mío no. Casi no. Por lo menos. La carrera me va a ir a bonita. Hay que reconocerlo. Otra vez 14 puntos. ¡Váganla! No, lo recuperarás esta carrera. No te preocupes. ¿Esto qué es? Todoterrenos. TrophicTrack. TrophicTrack. Aquí lo tienes fácil. ¿Sólo hay un coche para elegir? Está el muñeco del peor haciendo guarradas, tío. Tengo que meterme para la derecha, ¿eh? Salvaje. Te lo digo. Venga, arrasada ya de mano. No. ¡Va, viera! ¿Qué tampoco? ¡Uf! ¡Tiarece todo lo justo! ¡Mira, remédito! ¡Odío! ¡Uf! ¿Es de vueltas esto o si? Pues ya verás el primero, pobre el primero tío, no llegas Pues no vas a llegar, pues igualmente, en los altos, a pilo de 60 y ahí toco con la parte de atrás, ay dios, llegaste, llegaste, mira que hostia, si llegué, y me exploto ahora, pero que mierda es esta tío, me cago en dios, me cago en dios, me cago en dios, me cago en la ropa, y tengo que caer la entera, tío, y tengo que caer la entera, tío, te caí encima, tío, así de siempre, no, ya, ya, veo un silencio sospechoso ahí arriba, no me calientes, hostia, ¿con quién me crucé? Pues conmigo que casi me pegas otra vez, me pegó antes, pilo, exploté, y exploté, joder, me pegaste tú de milagro, o tú a mí, pues no podía ser los dos a la vez, porque ahí no creo yo que, ya no, y después casi me pegó con, con Diego otra vez, a ver, porque voy quinto yo, tío, a lo mejor no era, ya, 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 no lo entiendo, porque voy sexto, llegaste muy bien, borjita, ¿te he pasado la peña por ahí? ¿Qué hacéis? Coi, yo lo encontré a ti, y no pude pasar el punto, cuando volcáis. A ver cómo es este, marihuana. Prof Cip odloy, hija. Uh, uu… ¡Uf! ¡Hostia! ¡A qué susto! Por aquí, ¿no? Pero que sí Sí, sí, sí Era por ahí lo que pasa Que vi el prohibido ese Pensé que se me iba a meter en medio ¡Frené! Está muy guapa también esta carrera, ¿eh? Sí, pero los puntos están muy lejos La cagas en algún sitio Y sales a tomar por culo ¿Cuánto queda para la vuelta? ¿Qué es ahí ya, Maribona? Sí Sí, ¿no? O sea, que esta es la... O sea, que esta es la... En el rulo ese, tío ¿Te viste? No, no, para que nos chocásemos los dos No bajarme tú subiendo Desesperación, tío La desesperación de Carrero Esto no anda, tío No, este no anda encima esto Pero vas aquí todo el día Con el de sobretao, ¿eh? ¡Puede sentada! ¡Ufú! Vale, bien Libre Mira, que se me tuerce aquí el caer Bueno, bueno No Voy por el interior, ¿eh? Eh, te estoy escuchando, doy Vale, vale Si como me cojas el rebufo aquí... Allá voy Allá voy No sé a dónde voy a salir, Mirza Allá voy ¡Me cago en Dios! Voy a llegar al otro salto Y a mí sale un poco torcido A ver si bien vale Va bien ¡Uf! Vale Lo cogiste en mejor sitio que yo el rebufo Sí, la verdad que sí Al final Pero salimos lento ¡Ah! ¡Venga, joder! Joder, asco La puta madre Parió Pues cuando hablas muy rápido, ¿eh? Algo pasa Venga, joder Venga, joder Venga, joder Muy buena carrera ¡Venga, joder! Ya, ya, ya Pero... No, el brojita está muy serio No ha fallado ni una puta vez No, pues es que este circuito está rito al rato a tope Te hacen cosas raras, tío Este circuito no tiene ciencia, tío Ay, no le cojo rebufo y no nada Maribona, qué poquito que faltó Sí, sí Sí, sí ¡Ay! Y no voy a ganar en el salto este Que a mí no me llegó antes Yo... Yo... El primer salto no lo cogí Nada, no, tiene ciencia Pero si cometes un error Ya... Ya... Ya has podido ya Tengo el dedo dormido, tío Tengo la marca de R2 en el dedo, tío No me da... ¡A ver! Qué tensión, joder Pues creo que morjita Y ya puede ir a ir a... Andaremos otra vez, ¿eh? Por 10 puntos 10 Sinnos Vamos 14 Vamos 14 Mira, mira, mira Lo que tiene dentro, morjita Lo que tiene guardado dentro mira la mejor vuelta yo pues no entiendo por qué si la primera no fue y la segunda fue más limona siempre delante no pero como cogiste el rebufo ahí pero pues que ha sido mucho mejor después y pero yo había cagado mi vuelta fue peor yo no cagará y la vuelta a no mire tres vueltas aquí el estoic of 17 borja hay que cogerlo con arriba no sé cuál es más y lo dame dinero y a ti mi banco lo nota no 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 pares no pares quien es azul yo que consiste El T20. ¡Me cago en 10! ¡Buah! ¡Misa, tío! ¡Joder, tío! ¡Joder, tío! ¡Me cago en la puta, tío! ¡No, no, no! ¡Fuller! ¡No, no, no, no! Pero vamos a ver, ¿tú te piensas que lo puedo controlar el boca abajo? ¡No me jodas, tío! ¡Agua en la puta, mi madre! ¡Aaah! Esto no lo sabía yo ya, tío. Ya empezamos ya con la tontura, tío. ¡Hostia, silboso! ¡Arrastrame, arrastrame! ¡No, no, 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 no! ¡Por aquí no, tío, por aquí no! ¡Ay, yo también! ¿Por qué viene de revés? A ver, pasa, pasa. Desde aquí otra vez. ¡Madre de Dios! ¡No! ¡Ey! ¡Qué negocio ahí para las carreras! ¡Me jodas! ¡Fuller! ¡No, tío! ¡Bueno, bueno! ¿Con qué culpa tengo de vuelca? Bueno, a ver, en verdad es culpa mía, claro, pero... Menos mal que el marihuana se... se quitó. ¡Eh, soy a Diego, sí! Tío, no consigo darme la vuelta, de verdad. Pensaba que me comía Fuller otra vez. No, es que no consigo darme la vuelta ahí, no sé por qué. Ahora, coño. Y ahora cuál es la dificultad de esto, eh. Espero que por lo menos... ¡Cago en la puta que...! Joder, ¿por qué me vuela el coche, tío? Vale, la dificultad está ahí. No hacer terapia, eso es mi... ...hacer terapia. ¿Qué seguiste? ¿Había por aquí o hay alguien dando vueltas? De ventaja. Joder, pero ¿por qué salta, tío? ¿Por qué salta? Me duele bastante con no caerme, ¿oíste? ¡No, no, tío! ¡Como Pandar! O sea, hasta carreras de concentración. ¡No, joder, tío! Me cago en Dios, tío. Me voy a pegar más. Lo tenía pasado casi todo. ¡Guau! Diego, ya me está doblando, tío. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no! Joder, tío, es que soy lo más negado, tío, en esto, tío. Soy lo más negado que puede ser. 800 conches por aquí, 800 conches. Vamos a ser fantasmas todos, tío. ¡Pero! Que no, que porja. ¿Alguien ha... Todavía no ha dado ni una vuelta? Sí, sí, ciego. No, es que todavía... ¿La habéis dado tú? Ah, yo no, yo no. Ya pensé yo que era el único... Hombre, ¿por qué te crees que te estás jugando conmigo? Venga, pero ¿por qué te marchas, tío? ¿Por qué te marchas? ¿Pero por qué me haces trompo? No, 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 no. ¡Pero por qué te marchas! ¡Hostia! ¡Yuhuu! Dios... ¡Ostia! Acabe esto ya, tío. Al saber que es eso, tío. Al saber que celebró, tío. Que lo pasé la vuelta esta. No me sirvía para nada, pero la pasé. Hostia, son tres vueltas. Esto es un no puntuar de calle. ¡Silboso! Bueno, ya te arreglé, te arreglé. Joder, pero ¿por qué, tío? No entiendo. Yo es que no entiendo. No toco casi volante, tío. Pues hay que tocarlo, eh. ¿No le pasaste tú todavía eso? No, no, pase todavía. Bueno, igual. Con tres veces. Cago en la puta madre que me parió. Ya, ya, bro. No podía hacer nada, tío. Vuelta dos. Vuelta dos. Vuelta dos. Es saltando de lado. O sea, por dentro del Proud y saltando. La tomo que flipas. Cojo la otra, de lado. No había nada. Con la hostia puta. Con la hostia. Toma, dos veces. Eso no me queda nada. No. Pilo, ya estás aquíì. Ya estás aquí. Jajaja. 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 Espera algo que... Joder. Y cuando dijiste no dije no puede ser y te veo ahí justo tío Venía fortísimo tío, si no pizzo nada anterior ya Venía muy fuerte, muy fuerte Hay siempre por el medio Borja, tienes un carril en el medio, intenta por el medio Fíjate en el medio Sigue y busca al medio, si es el carril en el medio, síguelo buscando ahí Suavecito y al medio Llega ya Cuidado, cuidado, cuidado al medio Llego a coger ese punto en el alto No voy a llegar Me cago en mi puta madre tío O por lo menos yo llegando Esto si que me da rabia tío, no punto armas Me ha tocado mal por culo, me estoy yo contra aquí Ay dios La primera vuelta tío Yo la primera vuelta Yo pegué contra todos La primera vuelta pegué contra todo Intenté meterme, pegué contra ahí Intenté meterme por dentro En el primero Y luego ya no salía Y ya no salía Dos minutos Pero bueno, al final Bueno, por lo menos no hubo recortación El qué Me hiciste, me hiciste Borró mi cuenta nueva Espejamos Hostia Controfi True concept Otro Claro, 0-15-0 Amor, viejo que tú puedes, joder Me cago en Dios Yo en esta puntúa, coño No, gana tú que necesito dinero Primero y segundo Ya está Fácil Gánatelo, gánatelo Está dolido, eh De tu frente Ya lo sé Que le iba a doler Por eso seguí No, no es lo mismo Es un rojo triste Hostia Y la Ena No, la Ena no La Ena no tiene sitio Diego, Diego Diego, que no Que somos familia, Diego, eh Por favor No empujéis, tío Mira a Borja por los cielos Por la montaña perdida Diego, ¿por qué te lanzas a por mí? Ah, ¿quién era ese? Es un misa de... Mierda, mierda Mira Eso, tío Joder No sube aquí No sube, tío Pero de las de atrás, dices No, de Fuller Pero, Misa Si es que no puedo pasar, bro No jodas No jodas No jodas Misa, que no está... No, no, no Me cago en Dios, Misa Como me joda hasta puñalos, eh Espera Por el medio del día Cago en la puta, Fuller ¿Qué no puede pasar? Misa, primero y segundo Cierradísimo Vale, yo primero Vale, vale, perfecto Vale, vale, pero dime Dime por qué la vas, normal No, pero es que era imposible Tercera ahí, eh Pero indícamelo, indícamelo Yo me muevo Yo me adapto, Misa Te lo prometo Bueno, bueno Hostia, hostia Qué árboles aquí Qué besos, tío Cuidado, hay una obra que... No sé, lo sé Lo veo, lo veo Lo veo Lo dirán que... Miren Fuller, cuidado, eh Es que solo hay hueco para uno Ah, vale, bien, no No, 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 voy por la izquierda Bien Ah, toma por culo ¿Me estás pillando en el rebufo Y no me adelantas todavía o qué? No, que no arriesgo Levanto, tío Yo no voy... Voy controlando No voy a chocar a la peña Bueno, bueno, bueno Acabo de equilibrar ahí, tío Es que no hay sitio ahí Si... Fuller Mira, 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 mira Voy por la derecha, eh Si viene Marihuana Mira ¿Cómo me levantaste? No, pero bueno Pues... Mira, tío Venga, hombre Fuller Quita la... Joder, tío Me cago en la puta Joder, ¿verdad eres? Hijo de puta eres, tío No, no, no Vaya ruina de carrera, tío Iba primero No, cabrón Dos veces me has hecho la bucara esta, hijo de puta Yo no Vaya el silboso, tío Que cerrate, tío Una sí, una sí Pero si yo iba primero Si me han pute a mí también Si, tío Joder, con lo bien que iba, tío Me cago en la puta madre que me pariste Yo te veo las dos, eh Claro, por eso van más suavecito ¿Le mato? No, no No Vamos, vamos Es que me estoy cogiendo rebufo los saltos Toma aquí, tío Dios Ahora qué, dos, tres Pero nos cogemos el rebufo mutuamente, Diego Nos retroalimentamos ¡Buah! ¡Bueno! No, anda, te pongo de pie Me saltaste Mira, mira, mira Uy, bachi Entre los dos No, no, si no digo nada Si... ¡No, no te entiendo de tanto! Joder, tío, cago en diez, tío Mira, mira Vengo desde el último, tío Me pongo el primero y me volteas, tío Otra vez ¡No! Venga, llévanme, es irboso ¡Hostia! ¡Qué es irboso! ¡No, va a fuego, chaval! Y llevándome abierto ¡No, Jorge, tío! ¡No, no, no! No aparezco, no pegaros a vosotros, eh ¡Joder! ¡Hostia! Perdona, la tabla que hay Ahí la lío yo, la lío yo ¿Quién se me sube encima? No, 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 no ¡Uf! La valla, la valla Lo sabía, tío ¡Talaca, tío! ¡Vaya, tío! ¡Ultimo otra vez, tío! Es que estoy en los huevos ¡Talaca! 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 Es que es imposible jugar así, tío ¡Talaca! ¡Talaca! ¡Y mismo a mí me ha dejado aquí! ¡Va a ver, Diego, tío! ¡Caí encima tuya, tío! Es que... Todas las carreras Me ponéis el último, tío ¿Me ponéis...? Sí, sí Me empieza a dar hasta que quedó el último, tío ¡Talaca! Yo me he optado por lo mismo, tío Mira el trenecito este, tío ¡Oh, qué bueno! ¡Ahí el trenecito! ¡Me cago en mí! ¡Por favor, por favor, por favor! Mira, misa, misa, misa ¿Cómo que misa? Si yo voy en esto ¿Qué quieres que haga? Eres una por favor ¡Maribona, maribona! ¡Maribona! Fue justo cuando te estaba adelantando a que giraste ¡Ahí voy! ¡Ahí viene la pena! ¡No, que viene! ¡Viene el demonio! ¡El demonio! ¡El demonio! ¡El demonio! ¡Y trae en medio, misa! ¡Pare ya! ¡Pare ya! ¡Pare ya! ¡Pare ya! ¡Pare ya! ¡No puede ser, tío! ¡Puto silboso! ¡No, misa, tío! ¡Venga y me tengo que golpear a mí, tío! ¡Joder! Iba en el... ¡Joder! Toda la puta carrera primero y te habías que decís que soy yo ¡Diste marcha atrás ahí, cabrón, para bloquear! ¡No, no! ¡Di marcha a todos lados! ¡Me di cuenta! ¡Esto va a salir muy mal, eh! ¡No, no, no! ¡Hijo de puta! ¡Le Fulervant se está jugando hoy! ¡Pare ya en sitio, tío! ¡Lo siento! ¡Si te... ¡Pare ya en sitio, tío! ¡Te fames un arma! ¡Pare ya en lugar! ¡Pare ya en lugar! ¡Pare ya en lugar! ¡Pare ya en lugar! no me des no me des cabrón quiero pasarte no quiero jugarte y viene por detrás a fuego es un cabrón no no me llevo para ahí es hermoso venga llévatelo por delante no no un poco por la esquina a un día de coger ellas la puta curva tío tan acá tío pobre tan acá no hay excusa no hay excusa una no perdón una sí la gran puta una detrás de otra no es la miseria pero tú ves que yo te di a ti pero tú no ves quién me da a mí ya no te preocupes se acabó de respetar dios tengo miedo ya todas las putas que van a ir a hacer primero chaval y me doblaste puta miseria y a mí y a mí si el vos por las matas callando es de los que no dice nada yo a mí me dieron yo pegué no no está claro está claro una locura saltos por ahí pero entre las estreches esas y aquí y 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 De todas maneras lo que me estoy dando cuenta es que según me adelantas a mí te me pones delante justo No, pero justo delante ¿Qué es decir? Como ayer Hay más carretera Hay más carretera Seguimos, señores ¡Hostias! ¡Orjá, el coche vas a elegir! ¿Qué coche vas a elegir? ¡Eclataz, Krieger! ¡K de Krieger! Yo voy a tirar ¡O de Veste! ¡O de Veste! Es que no he visto el mapa, la carrera No encuentro el Krieger, tío Ya me recortaste puntos, ¿eh? ¿Están ganando? Hay un poco de todo Para que te vayas llegando, tanto ¡K de Krieger! ¡K de Krieger! No lo encontré, tío Mejor pagar la carrera Soy yo el único que está con el de Veste No, y Borja ¿Por qué? ¿No encuentro el Krieger? Bueno, bueno, bueno La primera La frente, vaya Mira, todo Sí, está todo No me jodas Seré gilipollas Cogías el punto, tío Ah, cogí el punto, tío Librada ¿Pero esto qué es? ¡Ah! ¡No, Silvazo! ¡No, Silvazo! ¡No, Silvazo! Yo aviso, ¿eh? Ya me han dado un toquecito Y no pasa nada, ¿eh? Mira que... ¡No, Silvazo! ¡No, Silvazo! ¡No, Silvazo! ¡Mira estos putos árboles aquí, tío! ¡Ya se pegó alguien por ahí! ¡Oh, Dios, tío! ¡Que no salgo de aquí, tío! ¡Eso pegó mamazo ahí! ¡Madre mía, chaval! ¡Unos árboles ahí en medio, luego una...! ¡Joder, es Silvazo! ¡Cago en la puta madre! ¡Hasta los huevos ya de la peña! ¿Pero qué se destruye? ¡Quita, Diego! ¡Quita, Diego, de...! ¡No, no, yo no me quejo de los demás! ¡Oh, tía! ¿Pero qué hace aquí esto, así? Pero ¿cómo...? Es que yo no entiendo el que ha diseñado esto ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pues fuiste tú el que lo elegiste! ¡Que yo elijo el nombre de la carrera, no elijo las estas! ¡Buah! ¡Si me marcha de lado! ¡Que no cojo el punto ahí! ¡Que no lo cojo! ¡Vaya heavy, tío! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Qué cojones es esto, tío! ¡Vaya rayada de mamá! ¡Ostias, tío! ¡Ostias, tío! ¿Pero cómo entre yo así? ¡Dentro del túnel! ¡Ostias! ¡Venga! ¿De dónde saliste, tú? ¡No, no, 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 no! ¡Por ir por el borde, tío! ¡Por ir por el borde! ¡Por ir por el borde! ¡Muah, buah, buah . ¡Buah, buah , buah, buah . ¡Buah! ¡Buah! A ver, te doy la izquierda ahora. ¡¿Pero qué es esto, qué es esto?! ¡¿Pero qué es esto, qué es esto?! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! No cogí el punto, no cogí el punto, tío. Venga. ¿Qué diste es, Fuller? Tampoco lo cojo, tío. ¡Qué porja! No, no, que tú diste. Caracha, no. Es cocha que me caí encima de las vías. ¿Qué mierda es esto? No, por no hacer nada bien. Vaya carolita. No era que alguien me tocó. Tranqui, tranqui. No, que este tip no era Borja. Como lo has confundido antes. Pero, tío, ¿cómo queda aquí, tío? Mira, tío. Lo que yo no entiendo es cómo veis esto ahora. Sí, demasiado. Sí, sí. Pues el mío se pasa todos los puntos en los saltos. Todos. No llega ninguno. Joder, tío. Que tengo que dar el triángulo para salir de aquí, tío. Mano increíble, tío. Que vuelta más mala, tío. Mira cómo se va esto, tío. Joder, eso. Esa mierda, tío, que había ahí. ¡No! De yo detrás tu vida, tío. Yo sirvo eso. De aquí. No, no. Joder, es que en todo... ¿Me puedo enganchar con una piedra? Pues venga, a ver que me engancho, tío. Eh, ¿de qué pasa? ¿Dónde vas? Hasta luego. Pero, ¿qué hacéis ahí vosotros? Viste... Yes. Pero, ¿este coche no frena, tío? Otra vuelta. Otra vuelta. Madre mía. Y dos vueltas. Joder, tío. Buah, me salgo fuera de la perra. Venga, pero si frenó, tío. Si frené, tío. Joder. Y sale volando, chaval. Pero... ¿Esto por dónde es? Venga, Fuller, tío. Venga, Fuller, tira. Si es que esto no hay quien lo maneje. Dos, dos. Mira, mira, pero es que ¿cómo se marcha, tío? ¿Quién venía detrás mía? Siloos. Venga, tira Fuller. Lo que yo no entiendo es cómo se adelanté, porque no os vi en ningún lado. Bueno, así que eso sí. Fuller, ¿está frenando ya, saco? No, no era por ahí, silboso. Hostia. ¿Dónde saliste, putista? ¿De dónde aparecí ahí? ¿Por qué apareciste ahí? Vaya. ¿Quién es pronto? Yo. Caigo al río, tío. Caigo al río, tío. Increíble, tío. Es que es increíble. Ay, yo. Caigo al río también. Que si puedo hacerlo mal las cosas, lo hago, tío. Ya está. ¿Vamos a sonar? No, bueno, caigo, tío. Las cosas hay que asumirlas. Oh, no. Esta piedra no la había visto antes. Toma. Aquí estoy contigo. Este cache. Este coche, tío, y hay igual que una pista de patinaje. Mira que frené, eh. Mira que frené y si me paso. Buah. Ay, ay. Que no pillo, que no freno, tío. Que no va... No puedo hacerlo... Más lento. No puedo. O sea, no puedo hacerlo más lento, tío. Esta mierda. Cae dentro, cae dentro, cae dentro, por Dios. Sí, cae dentro. O saltando. El que me salte y yo. El que me salte y yo. El que me salte y yo. Lo mismo, lo mismo, lo mismo. Ah, tengo el coche destrozado. Buah. Otra vez. Es una mentira. Este coche es una puta comedia. Vale, bueno, en cualquier saltito salió volando este coche, tío. Sí, sí, sí. En cualquier mierda. Uff. ¿Qué pasó ahí, tío? No, no, yo me paso todos los puntos. B-Log, tío. Jogamos, no, no. No, el mío se dio, eh. Me pasaste por encima. Cuatro de silboso recto. Eso es. Pero tío, ¿cómo? ¿Cómo cae tan mal este coche, tío? Ni te vi, tío. No, ni tú a mí, ¿eh? No... Sí, por darme todas las veces a Drede antes. En todos los sitios ya suelto el acelerador, porque me pasa. Madre mía, madre mía, chaval Asco de coche Mírame, 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 que me vuelan cada mierda, tío Increíble, tío No me voy al río con Jimmy, tío Bueno, churroso, ¿qué hacen ahí otra vez? No, no, no No, no, no Hostia, te cuento lo que he pasado ¿Qué pasa? ¿No hay cuenta atrás todavía? Por aquí Todos los saltos me lo he pasado por encima, los saltos grandes todos por encima del punto Corre mucho, tú Da igual que vayas despacio, queda toda hostia, da igual, tío Uff, churroso, menos mal, ¿quién es? ¿Ves? Esta roca, por ejemplo, ¿qué pinta aquí esta roca? Sí, aquí, Borja, si llegamos a llegar tenemos que coger el coche que quiero a cambio Pinta esa roca, tío Uff Buen carab hour Tom, por favor, anda Buen dinerito Acabe y eso, qué.. Ya si sacar pila Pero de repente Aparece delante maribona y silboso No se como Bueno 28-29 9 puntos Yo voy contando así 9 puntos, saca Hasta que no le hagas un 15 y un 0 Ya A ver, punto a punto No Dios 30-29 Estos visionarios En el parque Jeje 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 Jejo Ya 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 Me dice que tenes tú, eh No busquéis T20 va bien T20, Borja, T20 Con la leche, no le digáis los coches Yo no sé tío como os da para verlos todos tan rápido ¡Porque ya corrieron mucho! ¡Adiós! ¿Qué coloreas Diego? ¿Qué coloreas? ¿Qué cojones es esto? ¡Mira, mira que fumada chaval! ¡Mirad! 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 ¡Aflotó uno chaval! Es el único que se cae ¿Qué ha flotado de negro tío? Fulet, que no podía girar macho, no había carretera, no, Fulet, que no podía girar, te lo juro, porque no, porque, que estabas, arrascándote un huevo, no, 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 respeto, Diego, una puta rete, me mete por detrás en la subida, el hijo puta, a ver, a mí Saga no me dio, vale, voy ahora, pero como me has hecho a mí, eh, Borja, pero, pero, no me lo he hecho sin cara, eh, no me lo he hecho sin cara, no, 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 no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, Diego, ya, ya lo vi, ya, esa fue por la que me mandaste al río, vale, Borjita, vale, te toqué, tío, sin querer, te toqué sin querer, tío, fuera esquinita, fuera esquinita, yo que tú lo haría, Diego, te lo va a hacer tarde o temprano, como me lo ha hecho a mí, ahora, sin venir a cuento de nada, si venía a cuento, pero, uff, uff, y me dará, y me intenta dar el Zanga, ¿no?, y me intenta dar el Zanga, ¿no?, mira que me está dando Andrés, el cabrón, pues mira, tomate un culo. Me cago en Dios, me cago en Dios, me cago en Dios. ¡Ay, no! Oh, Dios, claro, como vais juntitos a casa, mirad a los ordenadores entre los dos, eh, me echáis, cabrones. A veréis. Eh, Fuller, me parece que te saltaste un punto, eh, pero bueno. Ay, que sí, que me lo he saltado. Sabía yo que había de frenar, tío, sabía lo yo, tío, sabía lo yo que no hacía falta frenar, tío, y voy... Pero ¿qué punto me he saltado? Me cago en Dios, sí. Uno que pegaste... Me cago en la puta que os parió, ¿qué cojones? Sí, el del medio, eh, lo viste ahí. ¡Hala, venga! A... A muerte, va. Oh, Silvoso, tío, nada. Nada. Joder, qué fumada, ya he perdido. No lo sé, pero joder, pero qué es esta mierda. Joder, Silvoso, tío, pues ya aparezco al lado tuya, tío. Joder... Esto ya he perdido, ya. Ya he perdido. Último. Joder... Jajaja, estáis aquí todos de puta madre. Nah, tío, no la hago yo esta, esta no la hago. Se me marcha el coche que te cagas aquí. Mira, tío, voy y reboto, tío. Ah, bueno, que estáis aquí todos, menos mal, anda. No, no, a mí también me patina. No me sube, ¿ves? No, no. Fuera. No puedo ni cogerlo, tío. No, no. Casi. A mí me tocan los huevos hasta aquí. De nada, ¿viste? Se me va para abajo, se me pone para abajo. Ah, se me pide el rebufo, me pega más fuerte. Ah, yo no puedo. No, no, no. No me lo pasa, tío. ¿Quién lo ha pasado? No, 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 no. Correcto. A mí me patina el coche, yo no puedo subir por ahí. Ah, yo, yo, yo lo subí. ¿Por qué no me coge ahora, tío? Tío. Pero séptimo, tío. Lo cogieron todo, tío, tío. Nada. Yo aquí me quedo, tío. ¿Pues ahora? Pues dejadme ganar, cago en la puta. No, 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 hombre, no. ¿Qué me haces eso? Yo no subo esto, tío. Cago en Dios. Sí, tío. Si lo sé, te doy. Me la suda. No, yo no lo voy a terminar, tío. Es que se me ha... Se me ha faltado las acrobacias, tío. No, no, si es que esta no se acrobacian es una mierda. Es una puta mierda. No se ni acrobacian es nada. Pero vale, a mí se me va el coche. O sea, yo no me va recto el coche por encima. Me patina. Con la puta. No, mira. Como bien, subo, me patina. Yo no puedo subir por ahí. Claro, ahí. ¿Y pasaste? ¿Por ahí? Ahí va, suela. Ahí va, suela. Si no lo toco. No lo toco. Fule, frena, frena, frena. Y pasa sin dar el looping. Vale. Sí, igual si no llego. Ya, pero... Pero yo aquí adelanté a Tanaka. ¿Lo viste, no, Tanaka? Sí. Pero no lo hiciste el looping, ¿no? No, no, no. Se puede medir y corre bajo. Yo miro, si no hay el punto dentro del looping, intento no hacerlo. Y puedo, claro. No se puede. Mira, ve la repetición de mi cámara y verás que la mitad de las veces o más no es como los vosotros que le hiciste. Y demostrado. Ah, sí, no, no, claro, es que se queda de frente. Y, pero, y... Pero ahí hay... Perdón, el tonto eres tú, ¿para qué me sigues? Si sabes que... No. Joder, ¿para qué me sigues? Si sabes para qué me sigues, o sea, como soy, ¿para qué me sigues? ¿Ah? ¿Ah? Jajaja. Jajaja. Yo... Pero te digo yo, que si llegas en primero, tú también haces lo mismo. Sí. De hecho, todo el mundo dijo, ¿por dónde se va? ¿Por dónde se va? Delante nuestra. Sí, sí. Sí, sí. Yo veo mal. Ay, no vi cuántos puntos iban ya. Y, uh, pero bajitas. Se vende. Se vende. A mí también. Pues sí. Sí. Pero debería ser así. Si no puedes pasar un coche, que te lo bloqueen. Totalmente de acuerdo. Es que funciona igual para todos. Yo creo que sí. Que deberían ser siempre los mismos puntos. Tienes que ver, ¿qué es lo que pasa? Es que... Es que estoy flipando. Es que estoy flipando. Es que estoy flipando, tío. Es que estoy flipando. Es impresionante, tío. No flipáis, lo que pasó por todos los sitios. No, es que me cago en Dios, te voy a dar y te vas a quedar con el muñón toda tu puta vida, la verdad. Ahora, Tanaka me dio a mí. Mira, vais todos ahí, bien. Mira Fuller, tío, te lo digo así de claro. ¿Qué ha pasado, viste? Me abrí, me abrí para no molestar a nadie. No, mira, mira cómo es mi molo, Diego, mira cómo es mi molo contra él. No lo pillo, te me cago en Dios. Hola, Ana. Hostia. No, me cago en Dios. Y exploto, tío. Y exploto, tío. Y otro explota aquí. El rebufo no puede ser, tío. Viva con el rebufo, tío. Me cago en Dios, estas. No freno, Ana, tío. No, 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 sí, sí, sí. Tienes que hacerlo así. Vamos, vamos, vamos. Ahí viene el tiroso que está un poco en plena. Adiós, yo, adiós, yo, tío. Yo también, tío. Qué putada, tío. Yo ya está, no sé muy bien en esta. Hostia, acabo de flipar lo que ha tardado en revisión, tío. Lo siento, chicos, lo siento. No, después está Aena empujando. No. No puedo hacer nada, Naka. Joder, frenar antes de empezar. Una vez arriba ya tienes que acelerar o te caes. No, no, no. Una vez que empieces, sí, tienes que... Vamos, Diego. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ey! ¿Pero por qué no dio la vuelta? O sea, me fue reto. No, hombre, no la apuesta, cabrón. Que no puedo frenar ahí. Joder, tío, pero ¿por qué, tío? No le doy un toquecito, tío. ¿Qué hago en la puta madre que me parió, tío? No, no creas. ¡Mira el Tanaka cómo viene, chaval! A mí, a mí. ¡Uf, Tanaka no! ¡No! Voy a adelantarte. ¿Ves? Las próximas aceleró y fuera. Me cago en Dios. No he cogido el punto. Yo tampoco, tío. ¿Cómo, cómo, cómo? Estoy de lado. Tío, es que no sé. El analógico este de mierda. Le doy un toquecito, tío, y ya se marcha, tío. ¿Hemos chocado contigo, Aena? Sí, hemos empezado los dos otra vez. Fuller. Ah, vale, vale. Me hemos chocado. Tú por arriba y yo por abajo, tío. Ah, vale, vale. Joder. No, tío. Pero como... La estupidez más tonta, la estupidez más tonta. Ves, otra vez, otra vez, tío. Me la vuelve a hacer, tío. Se marcha la de Dios. No, ya ha ido mal, tío. La puta es que son dos vueltas. ¿Esta es la última carrera? Joder, tío. No. No, creo que queda otra. Si no, ya me he ido a la cama porque esto es una mierda. No, hombre, espérate que te vas a ir calentito. Espérate, hombre. No te vayas. Pero tío, joder. Ay, no, es arriba. Vale, vale, vale. Es difícil. No, no. 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 Me pasó hasta Borja ya, tío. ¿Qué tal? Si yo voy... Yo voy todavía intentando esto. Buah, vuelta 2. ¡No, hostia! No, si me iba muy lento esta mierda. Por tarder la hostia. No, el rebufo no... No, tarder la hostia en el último trocito que era fácil. ¿Me entiendes? Sí, tío. Se me iba para arriba. Ya, pero bueno, ahora voy a separarme, pero es que no podía frenar. Nah, si la cosa era igual ahora. Es lo que hagamos aquí, en esta otra. Otra vez. Otra vez, tío. Yo también, porque lo poco que tal es lo justo. Tío, tío, ¿qué otra vez, Diego? Pero si es que no puedo hacer nada. ¿Tienes el amarillo? Vale, mira. ¡Hala! Me espera aquí, venga, pasa. No me torció, tío. No me torció. Pero es que antes también te he esperado. Pero lo que pasa es que no sé por qué. Te pillo. Bienvenido al mundo real, Diego. Vas el primero y te dejan en el sexto o en el séptimo. Sí, sí. Dos veces. Él me ha pasado en esta carrera. Octavo ya. Ya, se me va a faltar. Este tipo de mierdas, tío, se me va a faltar. Se me va a faltar, tío. Lo más fácil se me va a faltar. ¿Y ahora lo pagaste, pilo? Sí, ¿no? No, yo ya no llego. Vale, anda. Tienes suerte. Ságanos. Vale, vale, vale. Este, 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 justo lo vi. Este lo mereces. El karma, Borja. El karma. Guay, bien. Guay, bien. Vuelta 2 Vuelta 2, venga Vuelta 2, venga 40, 34, 16 Bueno, aunque quede primero y no puntúe Todavía le saco uno Bueno, Zanganu Mañana yo no voy a correr si hacéis Así que tienes No sé qué es esto No, era para terminar, hostia No sé qué es No, especializados hay muchos, eh Hay muchos Vuelve a podadoras por el campo de golf ese de atrás Sí, parece, pero no recuerdo yo nada de eso Vamos a ver Eso sí puede ser, eso sí puede ser No, mira, hay varios para elegir Hay varios para elegir Sí, una motuga, eh Hombre, no va a andar ¿Aceleraba o no aceleraba? No, no aceleraba Y salía el Cádiz, eh, de principio, eh Yo no quiero decir nada Demasiado tarde porque ya cogí la moto Sí, sí No sé, yo cojo lo que ha puesto Y el que ha hecho la carrera Vamos a ver Hombre, cago en Dios Un tractor, tío Claro, el cabrón ese va a echarme El cabrón este va a echarme con el tractor Hay un tractor Hay un tractor, hay un tractor No me os puedo creer, chaval Del robo, del rango, no, tío ¿Qué es esto? ¿Y por qué se pone aquí? ¡Pues, me tiran, me tiran, me tiran! ¡Hijo de puta! Mierda, ahí traigo yo, tío Al final No anda la motillo, chavales No anda nada, me cago en Dios Bueno, bueno, cago en vivo Oye, que corra más el corto césped este Tenga, hombre, ¿qué pasa si no es eso con la moto, tío? ¿Qué tractor? ¡No, la puta moto de mi caja, con Dios! De crucero, de crucero vamos, tío ¡Buah! ¡Mierda, viejito, viejito, viejo! ¡Mierda, morra, tío! Para señores no viene de puta madre Que esas las esquivamos bien Eso sí ¿Quién fue por encajado, tío? Si tengo a alguien, tío, lo destrozo, tío Pero no ando, no ando, tío Es que no ando ¿Qué pasa aquí, tío? ¿Dónde está el punto, tío? ¡Hostias! ¡Qué caraja, tío! ¡Yo os veo tirarte! Dos como gilipollas estás tirando otra vez La moto no sube ¡Mira, mira, mira! ¡Mira que empujada ella con el caldito a fuego! ¡Hombre, claro! ¡No, perdona! ¡Yo fui el primero que me tiré a por el punto! ¡Y todos me seguís, tío! ¡Todos! ¡Todos! ¡Qué heavy! ¡No sube la moto, chaval! ¡No subo, no subo! No, no, la moto no sube ¡Qué puta comedia, tío, la moto! ¡Mota mierda! ¡Paso, paso, paso, paso! ¡No! ¡Cabrones! ¡Caírte conmigo! ¡Joderos! ¡Dale acá, joder! ¡Por caer conmigo! ¡No! ¡No! ¡Puto, están acá! ¡Mira, apártate! ¡Que mira qué bicho llevo, hice! ¡Apártate! ¡No te has visto! ¡Voy primero! A velocidad de crucero, pero primero ¡Joderos, la leche! ¡Joder, mira que podía haber remontado, tío! ¡Vamos a montar todo! ¡Tío, que la habéis trucao o qué! Bueno, 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 bueno ¡Puta mierda de tractor, tío! ¡No paso esta mierda, eh! ¡Venga, chao, Diego! ¡Chao, Diego! ¡Nada, yo también me marcho, eh! ¡Hala! ¡Está tardando! ¡Que no sube! Tío, que yo me estoy inclinando hasta la silla para adelante, a ver si sube más ¡Pero no hay manera! ¡Venga, chicos, nos vemos! ¡Chao, luego! ¡Chao, chao! ¿Apuntaste los puntos de Borja? ¡Está de la hora! ¡Está por ahí grabado, sí! ¡No lo he grabado! Bueno, yo tengo grabado todo ¡No, pero se va porque se va tranquilo que mañana me adelanta por poco que haga! ¡Estás de cobardes abandonar, tío! ¡Estás de cobardes! Vamos a volar aquí otra vez, tío, bro. Son los vengadores. Vamos a coger lo verde esto, porque si no la moto... ¡Ay, Dios! Toma, hostia, tío. Bueno, ahora dos horas para subir esta cuesta, pero bueno. ¡Ah, es nada! No puedo con esto, Nisa, no puedo con el carrito. Venga el dedo al L1, Pilo, que corres más. ¡No, no, 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 no! La verdad es que mis vecinos tienen que estar flipando, ¿eh? Sí, hijo, sí. Mis vecinos tienen que estar flipando. Ey, yo tengo una cosa. Aquí es que dice que tienes que ir para abajo. Y yo salté para abajo. Y todos me seguisteis. Sí, sí, todos me seguisteis, ¿eh? Dice en qué dirección está el próximo punto. Ya, ya, ya. ¡Vamos, coño! ¡Ven! ¡No, hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta, tío! Me metí de ir a ti a la por culo, ésta mierda. ¡Bandona! La moto tiene tramos que parece que corre Y luego otros que no anda Caíste, eh, Aena Caí, caí varias veces ya No, bueno, ahora delante de mi adiós Joder Tengo que arrimar puntecos Mira, en Manigona, ¿ves? Ahí corre Cuatro de diez, pócate los huevos El GTA Super Mario Bros, tío, jugando al match Joder, y otra vez, la puta señal esa, tío No, que me voy Madre mía, que no llega Me duele el dedo ya, eh No voy sacarlo sin apretar Joder, lo que corre eso, Aena Los cojones, a veces Delibrada, eh, cabrón Mochila, arriba, sí Esta igual me da, eh Ah, no, 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 vale, vale O haces trampa Y te haces algo Lo bueno de la moto es que Por estos sitios pasa mejor Hay gente, tío, a la que no se le debería dejar Diseñar niveles, tío, de estos, eh Nah, el problema está Lo que ha dicho antes Maribola Que no No ha dejado un vehículo, tío No ha dejado elegir Oh, y no llego, chaval Me cago No Pues creo que aquí Pero como viene, eh A fuego Nah, pero no ha cogido el de aire Esta Encima el cabrón de este Va a puntuar lo mismo que yo Uy, machi Eh, vamos, pilo Aquí vamos, los tres Uff Hahahaha Hahahaha jajajaja estamos cogiendo los turbos vamos a ir de 8% nooo por botar tio en la mierda de eso puta moto de mierda joder pero todavía no me has pillado pilos joder me he caido que te has caido dos veces ahhh vale vale joder 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 hombre madre mía tio no te cierres puta mierda de mi señal jajajaja 5 de 10 joder joder y casi me sacarais dentro de poco me darais la vuelta joder 6 de 10 joder 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 pero no es recta no, 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 si esto no es un salto nooo, joder yendo primero si que no sube no, 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 no llegamos llegamos de 500 vueltas no vamos a morir en los rieles de la señal de esta opción no podía mover pero para que la moto está no anda ni ni para atrás coge cogeros cuando no sacáis un minuto 17 segundos pero por qué es eso porque deja elegir vehículo no debería dejar todos el cadí o todos motos total el que aquí no pasas con el tractor por mucho que corra por la señal de esto claro y los saltos tengo miedo que no los de yo me fui yo me fui madre mía cuando reapareces es que sí que no corre tío no a lo que está acá no puedo remitir no 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 me sacas una de esa vueltita esta más de los top tíos de esto es jodidísimo tú que estás en la última llama libona o te queda una más un poco de liberar esa tío, un mojado de liberar sí, creo que te queda una más en verdad no puede ser, no puede ser me voy tío no soy capaz de llevar hasta ahí me voy a dejar en la casa me voy a llevar hasta ahí te voy a dejar a buscar no no te quedo me voy a dejar ¡cata! Pudí ¡Solte! ¡Hostia, velo! ¿Ya estás por aquí? ¡Noooo! ¡Joder! ¡Que no frena esta mierda, tío! Entré haciendo un caballito y enseñando un dedo. ¡Hasta luego, Tandy, tío! que sufrimiento encima con los mismos puntos que hagan, no, tócate los huevos corriendo entero sí, tío, tenía que ponerme un punto por lo menos, eh, no vale dos, dos, ah, que no llegó llegaste no sé, sonó pero no sé si ha llegado sí, 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 ya apareció ahí madre mía correr, paná bueno, estuviste entretenido no te creas no, bueno no salen los puntos de estos ahora que retrocede la carrera tengo yo esto grabado tú lo también, ¿no? sí, sí, yo también mira, empate con Tanaka en puntos no, pero el Diego tenía 84, creo yo 40 y el, ¿cómo se llama? 36 tenía o no, o no, o no, o no ya veremos, ya veremos mañana, mañana 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 bueno, bueno, no sabemos estoy yo por ahí muy ligero muy ligero lo has dicho un poco, pero bueno no, 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 no no, no sí sí y